En pegado en el taco, en pegado en el taco, consiguiendo pitos. Cotillón activarte. Hola, buenas tardes, una consulta. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que necesitamos para un cumpleaños fin de semana pitos. Ustedes venden. Sí, tenemos pitos. Perfecto. ¿Cómo los venden? Mire, los vendemos como en unas bolsitas que vienen 12. Con, por ejemplo, tres rojos, tres amarillos, tres rosados, tres azules. Ah, con colores. ¿Y cuánto es la cantidad más o menos que trae? Ese paquerito trae 12 pitos a 150 cada uno. ¿150 pesos cada pito? Sí. ¿Y se paga por unidad o se paga por la docena? Se paga por unidad. Ah, perfecto. ¿Me podría sacar más o menos la cuenta? Necesitamos unos 30. 30. ¿30 pitos? Es que es un cumpleaños del pelado el fin de semana. No sé si es verdad, un amigo de nosotros. Pero si queremos suspenderlo, ¿me entiendes? Sí, serían 4.500. 4.500. 4.000 kilómetros. Disculpe, ¿y qué procedencias son esos? No, son como pitos plásticos y traen como un cordel para ponérselo en el cuello. Perfecto. ¿Y vienen esos con boquillas? Sí, sí. ¿Vienen armaditos o uno tiene que armarlo, señorita? No, vienen armados. Vienen con el cordel y entonces se tira nomás y se amara el cordel y ahí se pueden... Oiga, entonces, ¿cómo tengo que dirigirme? A la tienda, sí. Ah, ¿es con la tienda establecida? Sí. Ya, disculpe, ¿hasta qué hora está atendiendo usted? Hasta las 8 y media. Oiga, hermano. Ya, discúlpeme. Ya, ya pues el viernes vamos a pasar con mi amigo, ¿ya? Bueno. Muchas gracias. Ya, de nada, gracias a usted. Oye, es terrible, ¿verdad? Todos los pitos. Ojalá no sean paraguayos. No, la última es terrible, ¿no? ¡Loco! ¡Loco! ¡Bien pegado en el taco! ¡Eso fue Consiguiendo Pitos!